El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso, saludos a todos quienes están ahí cumpliendo nuestra cita de hoy. Moni, ¿cómo vamos? Leo bien, paso a paso. Muy bien, bonita hoy. Aquí le echan muchos piropos, tema del día. Moni, hoy pareciera un tema como muy de mujeres, podría pensar uno así a la ligera, pero pensándolo bien, es un tema que también nos debería, nos puede no, nos debería interesar mucho a los hombres, sobre todo por el acompañamiento y la comprensión que debe haber en muchos casos. Para nosotros, a veces nos vemos afectados por el tema de la citología, sobre todo porque cuando van a hacerse la citología, digamos que a veces sirve de excusa, no, tres días nada, usted no me toque que voy por una citología. Y eso genera muchas, muchas cosas dentro de la pareja, pero lo importante que es la citología para las mujeres y todo lo que debemos hacer nosotros como pareja también para ayudar en ese proceso y comprender eso, porque puede evitar además el cáncer de cuello uterino. Es verdad, me estoy preguntando yo en este instante con esa introducción que usted hizo, muchos de los esposos vivirán muy engañados y pensarán, ay, mi esposa sí es juiciosa, seis veces al año se hace la citología. Ah, es posible, sí, sí, es una buena, ¿cuántas veces le han hecho usted la citología? Pues cada cuánto se debe hacer y eso pues lo abordaremos hoy en el programa, además con una vida real, muy real, muy auténtica, que es lo que más nos gusta de esa invitada que tenemos hoy, muy ella, sin ninguna pretensión de aparentar ser o querer ser, simplemente ella es. Y dentro de su testimonio se van a dar cuenta que sí, eso es horrible, pero hay que hacerlo y a eso nos tenemos que enfrentar si queremos estar para que ellos, me refiero a los niños, lleguen y luego de que lleguen, si es que queremos acompañarlos hasta que nosotros estemos viejitos y verlos crecer y tener nietos, pues es una de las cosas que como mujeres pues hoy nos toca aceptar y más que aceptar, comprometernos desde el corazón y con la buena voluntad. Así es, nuestra línea está abierta, 268-6033 para que nos llamen a compartir sus experiencias, sus preguntas, porque tendremos una vida real y una experta, muy experta como todos los días para salir de todas esas inquietudes sobre el tema. Vamos antes a ver este video que tiene que ver con lo que les estaba diciendo, si queremos estar sanas, hagámoslo por ellos, vivamos el hoy, el aquí, el ahora, pero con compromiso y con responsabilidad para acompañarlos a ellos, a los hijos, para eso nos preparamos en Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso. ¿Sabía usted? A cuidarse en todos los sentidos, pues hoy nos dedicaremos a la citología, pero hay muchas cosas que de manera preventiva podemos evitar, es la salud, es el cuerpo, es donde vivimos. A mí se me quedan muchas preguntas con el tema de la citología. Paso a Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso. súper va súper bien avanzado mucho lo tengo que traer si además lo que acordamos que el próximo mes se celebra el día mundial es mundial del síndrome de down y aquí estaremos concientizando a todas esas mamás que tienen hijos en esta condición o que en algún momento les puede llegar y bueno tantas cosas que aprender y quemarse hoy ya sabe que nos va a contar y además está creando un movimiento en fin volverá volverá por aquí volverá hoy nos vino a contar su historia con la citología porque marcela detesta más o menos si hoy me parece súper tesa además yo tengo un antecedente de abuso infantil cierto entonces queda uno como como marcado con ese tipo de cosas es muy dura pero hay que hacérsela la primera vez te acordás no no yo creo que no me daba tanta vergüenza como ahora pues que ya después de tres hijos uno como como medio madurito ya como que ahora me he vuelto un poquito más pudorosa que antes y siempre me ha durísimo pero soy súper consciente que me la tengo que hacer y aparte de realizarme la tengo que reclamar los resultados que también es súper importante claro porque es una de las cosas que dan ya 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 me la hice ya cumplí con hacerla y ya y entonces sí no y hay que reclamarlo hace aproximadamente cuatro o cinco años no reclamé siempre la reclamaba pues porque vivía en un pueblo y me quedaba súper cerca y hace aproximadamente cinco o seis años me vine a vivir a medellín y me hice la citología en el pueblo y me vine para medellín súper de afán y mi mamá me dijo hija te llamaron de donde la citología que tienes como una infección cita pero no bueno eso es las mamás lo lo ven a uno como un angelito un santico como que eso es cualquier cosa una candidiasis ahí pendeja y yo ah bueno me relajé pues porque pensé que ya hace tres años tuve indicios de cáncer de cuello uterino y la descubrieron a raíz de una citología y lo descubrieron a raíz de reclamar la citología que reclamé y ahí me acordé mi mamá yo preguntaba por la primera vez si te acuerdas es porque en qué momento uno dice me tengo que hacer la citología o quién le dice a uno como papá con con hijas por ejemplo en qué momento les tiene que recordar o decir sobre todo porque los seres humanos somos muy inconscientes de la sexualidad de nuestros hijos cierto empezamos como a ellos nos empiezan a beatificar a nosotros y nosotros los vemos todavía como los niños que realmente no son entonces yo creo que es muy difícil falta mucha educación para eso yo me la hice la primera vez porque ya tenía un hijo fui mamá a los 17 años recién cumplidos entonces me hablaron de la citología y me dijeron cuando uno tiene relaciones sexuales tiene que empezarse a hacer la citología si yo fue madre me pasé me pasó algo se me descolgó se me dañó pues uno se imagina lo peor porque ya llevaba como tres años me fui a vivir con el papá de mi hijo muy joven de la casa y tenía como tres años teniendo relaciones sexuales sin hacerme la citología y nunca en el colegio me habían hablado mi mamá pues tampoco nunca nos había hablado sobre eso de hecho todavía casi no hablamos de eso y empecé como a hacérmela regularmente pero a veces muy descuidada somos muy descuidados regularmente es que tienes un mes a principios de año te proyectas como no como que ya está el relojito interno antes me la hacía cada año sagradamente cada año pero es muy bueno hacérsela cada seis meses porque pues tú nunca sabes cierto y la citología no siempre muestra de primerazo el virus del papiloma humano entonces aparte pues de que hay una tacha mitológica y una cosa pues de que de que usted tiene el virus del papiloma humano entonces es una vagabunda es una mujer indigna impropia impura pues y le pegaron algo bien raro porque hay mucha desinformación también acerca de eso entonces de hecho hace muy poco conocí amigas en la universidad y yo lo hablaba abiertamente porque para mí o sea todos somos somos seres sexuados cierto total entonces y lo hablaba y les contaba cuando que en gestación de mi hija colibrí le contaba a la gente pensé que no iba a poder tener hijos me tuvieron que estirpar parte de mi cuello terino pensé que me iban a hacer un cerclaje que es algo que le hacen para que el bebé no se venga antes de tiempo cuando el cuello cuando unas grapas que ponen cuando el cuello queda muy corto y ellas me escuchaban hablar de todo eso tan horroroso y al final me llamaban solas y me decían marte yo tengo a mí me descubrieron el virus del papiloma humano pero tengo miedo de volverme a hacer la citología tengo miedo de reclamar los exámenes y o sea pero ahora que usted habla de eso me da mucho miedo pero sé que lo tengo que hacer pero entonces muchas mujeres nos quedamos ahí si tengo miedo lo tengo que hacer pero entonces es como todo mañana lo hago si después me la hago y ya cuando te das cuenta es que tienes un cáncer y en este caso que se lo descubrieron a marce pues se pudo hacer algo justamente porque fue a tiempo no si lo tenía muy avanzado tenía ya un nick 3 que es como ya el pasito pues para tener el cáncer y posterior a eso me ha ido súper bien con los controles a pesar de que sido pues mamados veces después de eso que que bueno me he dedicado a procrear en los últimos años me ha rendido a pesar de todo eso he sido muy juiciosa muy muy constante pero cuando a ti te dan un diagnóstico como eso y te sometes a a un a una conización que te estirpan parte del cuello uterino tú quedas muy afectada psicológicamente aparte de eso te están castrando algo de tu feminidad de adentro y como te decía socialmente nosotros cargamos con muchas cosas del patriarcado y del machismo que que pues uno otro programa para hablar de eso entonces como que como que uno queda muy decepcionado no solamente lo que le pasó a uno sino de de la mujer que 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 eso que soy entonces se retira mucho de todo eso eso fue como lo que me pasó a mí marce con ese ahora hablas del miedo a reclamar los resultados que puede ser pues una causa fundamental para que muchas de las mujeres no se atrevan como a ir a reclamarlos bueno den el paso de hacérsela que ya de por sí es bien maluco el procedimiento pero de irlos a reclamar cierto temor cada que te la hace y es algo súper común yo me hice una citología hace tres meses y yo en redes sociales hoy pues una defensora sí abanderada de la citología hablo de la vagina y de la vulva sin ningún tapujo porque es algo normal como un codo como cualquier otro otra parte del cuerpo humano cierto y les decía lo más importante es reclamarla reclamarla y me di cuenta un día y como que a hijo de madre ha pasado un mes y no he reclamado mi citología entonces me puse a pensar por qué no la había reclamado y literalmente es el miedo a que pues yo ya soy mamá de tres hijos soy esposa empresaria entonces es como ese miedo a que todo eso que tú has construido por un papel de eso se derrumbe pero a mí me gusta mucho que se hable con esa claridad sobre el tema porque lo que uno percibe es que es algo la citología es una cosa como que queda para la mujer no más y si acaso con la mamá o una hermana si la mamá oportuno la que la que está ahí encima acordando algo difícilmente un hermano o el papá cree uno que va a hacer esa labor por la experiencia es bueno tener un cómplice que puede ser la mamá o una amiga que esté como entre las dos también bueno acordarme puede ser o acompañarme porque ese temor como que siempre está presente de todas maneras sí soy tengo tres hermanas soy melliza soy la menor y las conversaciones entre nosotros pues nos bañamos juntas la las menores somos las mellizas tenemos 32 años mi hermana ya va como para los 38 me parece no me acuerdo la mayor no vaya a ver el programa que siempre nos reunimos y como que mira que nos observamos pues si nos preguntamos que si se hizo la citología como le fue cuando hay alguna que de pronto le salió una infección porque infecciones nos dan a todas las mujeres y no solamente por relaciones sexuales cierto por muchas cosas hablamos entre nosotras bueno usted ya fue se hizo una citología fue donde un ginecólogo o algo a ver qué es lo que usted tiene porque esa infección y es muy chévere como esa hermandad cierto de mujeres conozco amigas que no se hablan con sus hermanas y tienen una pésima relación y conozco a mujeres que tienen hijos hombres y ellos nunca cuando son amigos míos yo les digo y pregúntele a su mamá que si ya se hizo la citología como le fue no mi mamá la acaban de operar y como que le sacaron que la matriz yo no sé eso que le habrán hecho eso es delicadísimo eso eso es una castración en el femenino de su mamá su mamá debe estar súper triste invítela a comer invítela a comprarse una blusita haga algo con ella pero ellos todo como que lo normalizan porque pues obviamente cuando uno no conoce del tema pues no lo habla exacto yo creo que es más por desinformación y por tabúes pues porque siempre la mujer ay eso no de eso no se habla eso se esconde yo le doy el 90% total marce cuando te descubrieron digamos ese inicio del papiloma así para llamarlo así bien técnico cáncer esta es una relación estable en ese momento bueno yo tuve una época de mi vida donde fui demasiado promiscua yo no soy una santa nunca lo he sido y tampoco lo he querido ser tuve una época donde fui demasiado promiscua pero ahí nunca me resultó nada nunca cuando me detectaron el virus del papiloma humano me había acabado de vacunar hacía como un año me había vacunado sobre pero sorpresa me di cuenta que es que hay mucha variedad de virus del papiloma humano y solamente me vacunaron supuestamente contra dos el de las verrugas y el del cáncer algo así me sentí muy decepcionada porque la vacuna era muy costosa en esa época tenía una pareja súper estable que es hoy en día mi esposo yo creo que sin el acompañamiento de él mi vida hubiera sido muy difícil porque prácticamente tú sientes la vida vulnerable cierto y sentir la vida vulnerable no es fácil es muy difícil entonces el apoyo de la parte masculina es muy importante y es muy importante lo que sea leo desde el momento previo de hey anda hacete la citología por mí por vos por los niños por los que queremos tener de hecho mi esposo es el que me acompaña y todo me dice y a veces yo estoy ahí con las piernas pues abiertas y yo amor pues que es que me da como pena y con ese espéculo y las piernas todas abiertas y no entonces para que hagan lo mismo con uno cuando le toque a uno de la próstata también en el 268 60 33 lady bienvenida paso a paso cómo estás muy bien y ustedes muy bien contentos de escucharte que nos quieres compartir ok primero que todo felicitarlos por el programa que me ha ayudado bastantísimo soy mamá de sequiel hace seis meses y básicamente me gustaría preguntarle al experto después de uno tener un bebé es recomendable hacerse la citología en qué tiempo ok muy bien aquí estoy tomando nota y la pasaremos próximamente a nuestro experto marcia hablemos de lo maluco no es chévere es cierto pues nadie está diciendo que no eso es horrible sin amor sin ganas a palo seco como dice mi mamá ni un besito ni un vinito nada no 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 es que relájese y no la contraiga y uno pues como me va a decir que no la contraiga si me está mirando una mujer con y me quiere meter tremenda cosa pues y sin sin nada sin una caricia pues entonces si es muy incómodo yo creo que es más incómodo por lo que te decía por los tabúes que nos han implantado los imaginarios culturales que tiene nuestra vagina a mí me parece súper muy interesante de hecho yo lo he hecho como un ejercicio yo siempre he sido abierta para hablar súper abierta cuando hablaba en mis redes sociales sobre nuestras partes íntimas las mujeres y se escandalizaban y los hombres se escandalizaban y en estos días me encontré una imagen donde decía que la sexualidad es escandalosa cuando no es para el consumo entonces empecé a hablar más de ese tema y empecé a contar mi historia de vida porque al principio me daba mucho temor cierto a uno le da miedo que te juzguen que te señalen pero yo dije es que yo o sea yo yo no yo no puedo ser tan mala para que a la gente le dé fastidio o crea pues que yo me acosté con todo el país en una sola noche porque mucho de los miedos es eso había una amiga que me decía marce yo solamente he estado con mi novio en mi vida tenía 19 años y tengo un NIC3 y solamente he estado con él entonces o sea yo lo odio lo detesto pero ellos tampoco tienen la culpa entonces es mucha desinformación la que hay ahora y yo me imagino que todo eso que se teje alrededor de nuestras partes genitales se ven enfocadas ahí a tú no abrir las piernas como cuando abres la boca para que el odontólogo te vea una muela cierto te van a mirar te van a poner una vacuna y tú simplemente alza la camisa y ya no tú siempre estás como a la defensiva con tu vagina o con tu pene o tu alma y uno puede estar muy seguro de lo que está haciendo y lo que es uno pero la gente desconoce y aquí lo de la desinformación que cuando una mujer se acuesta con un hombre no solo se acuesta con él sino con todo su pasado y de ahí aparecen problemas que uno ni deja vamos a la ley tenemos llamada de Lina al 268 60 33 mamá de Jacobo Jerónimo y Joel o Joel Lina bienvenida paso a paso ¿cómo estás? Hola muchas gracias bien pues en este momento estoy con mi bebé Joel que tiene 13 meses hospitalizado acá en la clínica El Rosario del Tesoro tiene pues por lo más diagnóstico la semana pasada no me le prestaron la atención que requería y resultó con neumonía y una bronquitis pero ya vamos bien Esperamos que se recupere lo más pronto posible Sí, mi saludo era para Marcela, le quiero decir que soy una fiel admiradora de ella, de su forma de vida, la admiro demasiado Marcela, te quiero con toda mi alma, todo mi corazón lo bueno de estos celulares es que así en estos momentos de soledad nos acercan a esas personas que admiramos eres una mujer muy valiosa, de verdad, te lo he expresado en tus redes muchas veces y gracias por tus consejos, por ayudarnos a salir frente al mundo ante tantas cosas que de verdad nos da miedo, nos da susto y nos has enseñado, nos das unos mensajes muy bonitos, te quiero con todo mi corazón Marcela Lina hermosa se me charcó el ojo toda Lina muchas gracias Ella es más sensible que todo el mundo junto Es que ellas me tocan mucho porque uno a veces se siente muy solo y a veces tenemos que cargar con unos lastres que no es justo entonces siempre me pongo como en el lugar de ellas Y un mensaje como esos, borra cuánta crítica haya tenido el último post, por ejemplo Sí, no Vale la pena, ¿cierto? O sea, el día que no hablen mal es porque uno no está haciendo las cosas como debe Pero también un llamado de atención es que la gente también da mucho palo a son de qué pues tan fácil que seguir mirando la foto que sigue No, yo creo que falta como de ocuparse en algo diferente En todo caso, pues a Marcela, muchas gracias No, gracias a usted No, más tenerla aquí es para nosotros un placer También como la televidente somos admiradores hacer rimos de su valentía, de su espontaneidad, de su autenticidad de lo guerrera que ha sido con esos hijos y sobre todo con Inti que le ha tocado duro y la cosa no ha sido para nada fácil Y ese niño está hermoso, es de cuenta de esa familia que le tocó y que escogió No, gracias Escogió a la familia que era Por permitirme llevar la voz a tantas mujeres que nos escuchan y que nos ven y decirles como que eso es algo normal Eso a cualquiera le puede pasar, hasta la más juiciosa Sálgase de ahí y no ponga su vida en peligro porque eso es lo que estamos haciendo muchas veces Tristemente hasta que la vemos vulnerable es cuando actuamos y cambiamos a raíz de eso cambiaron muchos hábitos en mi vida y la gente me dice No, pero ¿cómo hiciste? ¿Cómo hice? Pues fue madre que me dijeron que me iba a dar cáncer y pues no es por desmoralizar a las personas que tienen cáncer, ¿cierto? Pero yo me imagino que así como ellas cuando se dieron cuenta que lo tenían eso es algo muy difícil de aceptar Entonces lo toca a uno y lo pellizca Además que uno ve el familiar, el vecino que les toca tan duro con esas cosas Porque esta además es una de esas cosas que tristemente uno no hace caso hasta que no le pasa Y es silenciosa Pero si yo hubiera ido Pero ves que Marcela dijo en paso a paso Y es silenciosa, es una enfermedad silenciosa O sea, a ti no te supura algo No siempre te huele raro Pues a mí no me pasaba nada Pero yo sabía que algo no andaba bien Algo me lo decía Y no había nada externo que me hiciera pensar en eso Entonces hay que hacerse la citología Y tampoco hay que entrar en pánico Porque me dolió el ovario derecho Entonces ya tengo cáncer Jue madre Y me van a estirpar toda mi matriz A mí no me estirparon todo Y de hecho por eso he tenido Mis últimos dos hijos Que fueron después de Aunque tuve una pérdida muy reciente Cuando me hicieron la conización de unos mellizos Pero todo eso fue por falta de mucha conciencia Con respecto a todo el procedimiento que viví Todo lo que estaba pasando en ese momento en mi vida Entonces nos tenemos que hacer la citología Y la tenemos que reclamar Importantísimo el mensaje Marcela, gracias por ayudarnos a comunicarlo Aquí está este espacio siempre Las veces que sea necesario Para multiplicar esos mensajes Chao Saludes a esas bellezas Nos volvemos a ver Muchas gracias Próximamente el día mundial del síndrome de Down Así es Ya saben Mensaje de Marce Pidan la cita para la cita Y nosotros nos vamos a un corte Muy corto Con el dato En paso a paso La citología no es 100% precisa El cáncer de cuello uterino se puede pasar por alto En una pequeña cantidad de casos La mayoría de las veces El cáncer de cuello uterino se desarrolla de manera muy lenta Y las citologías de control deben encontrar cualquier cambio a tiempo Para el tratamiento El dato en paso a paso Ya regresamos Cuidar a los enfermos A donde le dan intenciones a los enfermos Cuantos enfermos Ir al médico La citología tiene mi mamá una amiguita El dos mañana da venito Y mi mamá me lleva a los hospital En los muñecas grandes La citología está cuando uno se encebe De cura a los enfermos Acompañar a mi mamá al médico La citología acompañará a mi mamá al médico A mi mamá, a mi esposa, a mi hermana A todas las mujeres de nuestras casas Creo que lo tienen más claro que muchas de nosotras Así que sí, hay que ir al médico frecuentemente No solo para la citología, para varias cosas Así es, hoy hablamos de la citología en paso a paso Ya viene nuestra experta Pero vamos primero con Claudia Que es mamá de Samuel Y nos llama desde donde? Desde Ipiales, me dicen Sí, Claudia Sí señor, buenas tardes Lo llamo desde Ipiales, Nariño Bienvenida a paso a paso ¿Cómo estás? Muy, muy, muy bien Muy contenta de mirarlos Y especialmente porque Tenían la invitada Marcela Aristizabal Que mejor dicho Wow Re wow, sí Sí señora Tiene fans en todo el país Muy contenta No pues que Marce Más conocida que Sí, sí Imagínese desde Ipiales Ajá, desde acá yo la sigo en Instagram En Facebook, todo Mejor dicho Es una mujer admirable Y es como una luz Para nosotras a veces En ese proceso De nuestros bebés De la crianza De tantas cosas que hay que pasar Ella es como una luz Y es algo muy bonito Como lo cotidiano Ella lo muestra Como algo normal Sí es, así es Auténtica Sin nada que aparentar Sin filtros Sí, sí señora Y ustedes, ¿no? Ustedes también No me pierdo su programa Así sea Mejor dicho Por internet Lo busco Lo miro Porque también ustedes Son una gran ayuda Una gran luz también Ay, muchas gracias Porque a veces uno Como mamita Se siente Que es un camino Como se dice Con tantas cosas Que a veces Unas personas Le dicen una cosa Otro es otra Pero siempre es bueno Como se dice Los casos que ustedes presentan Uno seguía Qué bueno Nos alegra mucho Este testimonio Y bueno Nos anima yo creo Que muchísimo La emoción es mucha Cada que una llamada De estas Nos hace sentir Que gracias a este espacio No a nosotros A este espacio Se sienten acompañadas Porque digamos Que esa es una de las razones Que dio origen A este paso a paso Y es que hay tanta información Que finalmente Uno no sabe nada No sabemos Paradójicamente Exacto Y acompañarnos Marce decía Uno a veces es tan solo Con tantos mitos Con tantas ideas Infundadas Sin fundamento Y pues aquí estamos Para que entre todos Digamos Las forjemos Las construyamos Desde la base Paso a paso Así es Y para eso Para despejar estas dudas Llega a paso a paso Nuestra experta Está con nosotros Michelle Gallego Michelle Bienvenida a paso a paso Muchas gracias por acompañarnos Ella es ginecóloga Dejando huella Fertilidad Y hoy viene a dejar Una huella En todas nosotras Y es hacerse la citología Hoy hablamos Concretamente De este tema Ya saben Los televidentes Fieles Y los que apenas llegan Pues el espacio Es una hora Y a veces Nos queda el tiempo Pero justico Así que Abarquemos lo más que podamos Y de que estamos hablando Si todas oímos hablar Ay si la citología Si hay que hacérsela Pero eso que es Concretamente Que es lo que nos hace Bueno Muchísimas gracias Por la invitación Básicamente Si hay que hacerse Muy juiciosas Todas la citología Los esposos Que hay por ahí Por favor Acompañen a las espositas Que siempre les da Mucha angustia Estar allí Bueno y pregúnten Si ya se la hicieron Claro Sí también Importante Y si la reclamaron Sí Importantísimo Listo Entonces la citología Básicamente es la toma De la muestra De unas células Que quedan En el cuello De la matriz En el cuello Del cérvix uterino Son unas celulitas Que Básicamente El útero Se comunica Con la vagina Entonces Es un espacio En donde tenemos que Obviamente distender Las paredes de la vagina Esa es la parte incómoda En donde ponemos Un espéculo Visualizamos el cuello Y luego con un pequeño cepillo Que se llama un cito cepillo Se toma una muestrecita De las células Que recubren El canal cervical ¿Para qué sirve esa citología? Bueno Básicamente Es estudiar Esas células Que hay dentro Del cuello De la matriz Para determinar Que no haya Ninguna Ningún cambio En esas células Nosotros tenemos Que tener células De cada tipo En cada lugar ¿Cierto? Tenemos que tener Sobre la piel Células de la piel No es Por ejemplo El lunar Que salió rarito Y tiene unas células Diferentes Grandes Entonces pasa lo mismo A nivel del cuello Como mujeres Nosotros Yo a veces digo Que somos como El recipiente de ¿Cierto? El recipiente de Cualquier cantidad de cosas Que pueden entrar A nuestro cuerpo Es como la boca La boca es la entrada A muchas cosas Igualmente la vagina Es la entrada A muchas cosas ¿Cierto? Tanto infecciones Como también Obviamente Algunas secreciones Y demás Entonces Debido a esas secreciones Debido a infecciones Debido a pues Como a tanta entrada Que puede haber A través de la vagina Las células Que hay dentro De la vagina Y dentro del cuello Uterino Pueden cambiar Ok Pero si uno pone El ejemplo Del esófago Y la vagina Pensaría uno Que ingresan más cosas Por la boca Que no está uno Permanentemente Haciéndose exámenes Y chequeos ¿Qué hace que ese lugar El cuello Sea como más propenso A que esas células Se alteren Si es que está bien dicho? Bueno Cambios podemos tener En cualquier lado Tanto pues en la boca Como en la Como en la cavidad vaginal Pero la cavidad vaginal Uno la A veces A veces lo mismo Que hablábamos ahora De los mitos De pronto De los tabú De los tapujos Pero la vagina Realmente es un lugar Que en teoría Es un lugar estéril Es un lugar limpio Es un lugar En donde hay unas Como una flora Que son unas bacterias Unos seres Pues como que viven Dentro de la vagina Que es un ambiente Completamente estable En donde todo Tiene que estar muy limpio Entonces digamos que Y bueno Y no tiene salida Para ningún lado Diferente a la boca ¿Cierto? Las cosas bajan Van a los ácidos gástricos Se eliminan eventualmente En la vagina No Nos tenemos para donde coger Entonces todo se va Como formando Como esa inflamación Por decirlo así En la parte genital Michelle El único propósito De la citología Es detectar Prevenir O diagnosticar Un cáncer De cuello uterino O pueden diagnosticarse A través de este examen Otras enfermedades Otras situaciones Bueno El principal objetivo Si es el cáncer De cuello uterino Ese es el principal objetivo Sin embargo Hay unos cambios También Cuando uno informa Cuando los tecnólogos Pues los biólogos Informan los cambios De la citología Hablan de cambios De unos cambios Intraepiteliales Celulares ¿Cierto? Cuando hay también Unos cambios Glandulares Uno puede hablar De otro tipo De cambios celulares Que son de otros lugares Que no son el cuello De la matriz Entonces el cuello Tiene unos cambios Esto se llama Pues como una neoplasia Intraepitelial Pero también Hay unos que se llaman Neoplasia Intraglandular Esos cambios Como glandulares Vienen de otros lugares Entonces cuando hay eso En la citología Uno puede decir Bueno hay algún cambio Anormal A nivel de endometrio A nivel de trompas O a nivel de ovario Entonces uno a veces Cuando tiene esos cambios En la citología Uno si tendría que pensar En otros cánceres O otros anormalidades En un nivel Digamos más arriba Pero su principal objetivo Si es el cáncer de cuello O sea Y para lo que es más segura Detectar otros Desarrollo de cáncer O alteraciones Tal vez en los ovarios No es tan precisa No es muy precisa Ok No es muy precisa Y podemos tener Obviamente una paciente Con un cáncer de ovario Estadio avanzado Y uno no ¿Cuáles podrían ser Las consecuencias De un cáncer De cuello uterino Detectado a tiempo Y de uno Que no se detecte a tiempo ¿Cuál es el tratamiento? Además ¿Cuáles son sus implicaciones? En ambos casos Perfecto Entonces tenemos Unos cambios Que son Pre-neoplásicos O sea Antes de desarrollar un cáncer Y tenemos unos cambios Ya que son De un cáncer establecido ¿Cierto? Entonces cuando tenemos Un cambio Pre-neoplásico Uno lo divide Digamos en alto riesgo Y en bajo riesgo Entonces los que son Cambios de bajo riesgo Uno puede hacerles Un seguimiento Simplemente Porque el cuerpo Digamos es tan sabio Que puede eliminar Muchas veces Esos cambios celulares Como bueno Esto no es normal Hagamos un recambio celular Y produzcamos las células Que son realmente normales Y ahí entra a jugar Pues como la parte Inmunológica de la persona Entonces uno simplemente Hace seguimiento Con citologías O con colposcopia O de la forma Pues como que el médico Tratante Decida en su momento Entonces puede que Inicialmente Esos cambios Pre-cancerosos No lleven a ningún lado Y uno puede hacerle Simplemente un seguimiento Vigilar Cómo se van dando las cosas Y eventualmente Eliminarse solitos Otra cosa Que ya se puede hacer Es cuando los cambios Celulares Están un poco más avanzados A hacer por ejemplo Lo que se le hizo A Marcela ¿Cierto? Una conización Que es una conización Ella hablaba Perdón antes de que nos expliques Que es la conización De NIC3 NIC2 ¿Eso cómo se mide? Bueno entonces Es como te comentaba Los de bajo riesgo Y alto riesgo Los de bajo riesgo ¿Y la escalaba de? Es NIC1 NIC2 Y NIC3 Ok Ya después de NIC3 Ya es hasta ahí Son cambios pre-neoplásicos Pre-cáncer ¿Sí? Sí Ya más adelante Siguen los cambios Que son de cáncer Entonces son el adenocarcinoma Por ejemplo In situ O ya los carcinomas Que están más avanzados Y que están invadiendo Por decirlo así ¿Vale? Entonces Cuando estamos hablando De NIC1 Son bajo riesgo Y cuando estamos hablando De NIC2 O NIC3 Son de alto riesgo Más probablemente Los NIC1 Se van a desaparecer Unos cuantos Avanzan a NIC2 Unos cuantos Avanzan a NIC3 Y ya de NIC2 A NIC3 Tenemos más riesgo De que avance A un cáncer A que se regrese Muy bien Vamos a la línea Porque está Gloria Mamá de Ana y Javier Bienvenida paso a paso Gloria ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Yo tengo una inquietud Para la ginecóloga Adelante Bienvenida Después de la menopausia Uno se debe hacer La citología cada año Y oí decir Que ya hay otro examen Que no es como la citología Pues con el espáculo Para uno hacerse la citología O mirar el cáncer de mama ¿En qué consiste? Gracias Muchas gracias Gloria Muchísimas gracias Por la participación Y esto da pie De una vez Para abordar la pregunta De cada cuánto Debe hacerse la citología Y a partir de cuándo Perfecto Entonces Uno tiene que dividir A veces también Un poquito la realidad Con la teoría ¿Cierto? Entonces las guías dicen Que aparte Esto me gusta Sí Tienen que dividir Una cosa de otra Una cosa es Que las guías dicen Que uno debe hacerse La citología Entre los 25 años Y los 69 años ¿Por qué? Básicamente el desarrollo Como estábamos hablando Del PBH A un cáncer Se da de una forma Muy lenta Entonces yo puedo Tener relaciones Hoy a los 14 años De edad ¿Verdad? Y no desarrollar un cáncer Hasta que tengo 40, 50 años ¿Cierto? Entonces en teoría Si has tenido Citologías normales A lo largo de tu vida Y tu última citología Es a los 65 años 67 años 69 años Pues la probabilidad Que desarrolles un cáncer Teniendo citologías Normales hasta ahí Pues más probablemente Fallezcas de alguna Otra cosa Completamente diferente A lo que sería Digamos un cáncer De cuello uterino Entonces por eso Digamos se da Hasta esa edad Que serían los 69 años Para hacer la última citología Ahora las guías dicen Que debes empezar Alrededor de los 25 años O antes Si has tenido Relaciones sexuales Desde más temprana edad Pero más temprana edad Es cuando Porque entonces Las guías dicen Que empezar a los 21 años Pero si de pronto Tuviste relaciones Desde muy joven 13, 14 años O tuviste Pues De esos eventos Desafortunados Que fuiste abusada A los 9, 8, 7 años Entonces la idea Es uno Empezar más tempranamente ¿Qué hacemos Muchas veces Captamos pacientes? Si tenemos Una jovencita De 17, 18 años Que ya ha tenido Relaciones sexuales Y ya ha tenido Digamos más de un año En que ha tenido Su primera relación sexual Muchas veces Ya la tomamos a ella Y le decimos Ven, hazte la citología Las guías Las guías no dicen Que debo empezar A los 17 años 16 años Pero si ya La paciente está allí Uno muchas veces Lo que hace es Pierda el miedo Y empiece de una vez ¿Las guías no ponen Como referencia A la menopausia? Que es la duda Concreta de la televidente No Después de la menopausia Es muy importante Todavía continuar Las citologías Las guías dicen Que hasta los 69 años Cada año Cada año Ok Hago una pregunta Michelle De la total ignorancia Con lo que dices Por la edad Y que la citología Debe empezar a hacerse Cuando hay relaciones sexuales En el caso De una mujer virgen De 20, 25 años No sé Una mujer Una religiosa Por ejemplo ¿No deberían hacerse También las citologías Aunque no hayan Relaciones sexuales? ¿O no es necesario? No es necesario No es necesario Exactamente Es lo que te decía Digamos que uno puede Encontrar unos cambios Celulares que son De otro tipo Uno a veces puede Si llegara a hacer La citología De estas pacientes Uno podría encontrar Algunos otros cambios Por ejemplo Glandulares Ya de tumores Que vienen de otros sitios Pero una paciente religiosa Una mujer que nunca Ha tenido relaciones En su vida Lo más Puede estar tranquila Sí, el riesgo Existe el riesgo De todas maneras De desarrollar un cáncer De cuello uterino Pero el riesgo Es menor del punto Uno por ciento O sea Realmente las probabilidades Son tan bajas Que no se toman en cuenta Leo tomó nota De la inquietud De la mamá de Joel Que está allá En la clínica del Rosario Ya saliendo de allá Ojalá pronto nos vean Desde la casa Y la vamos a resolver Después de la pausa Nos vamos a ir Un momento Ya volvemos Grandes citas Pequeñitas Dicen Nuestros sabios De hoy Amalia Dice la mamá Tú ¿Cuándo Vas a hacer popis? Mami El jueves Que haga sol El jueves Que haga sol Eso dijo Amalia A los dos años Afortunadamente Toda esta semana Hemos tenido Muchos días soleados Ya volvemos En paso a paso Con todos ustedes Seguimos hablando De enlace y todo lo día No volvemos No volvemos No volvemos Isaac, Sarita y Jerónimo, le ven la placidez a Jerónimo en la piscina. ¡Qué envidia! Oiga, y tenía pose de citología. Está bueno. Ahí está. Seguimos en paso a paso. Ya hablamos sobre la citología y traslado la pregunta que nos hiciera nuestra televidente. Doctora Michelle, después de tener bebé, ¿al cuánto tiempo una mujer se debe hacer la citología o se la puede hacer? Perfecto. La idea entonces es hacerse la citología al menos seis semanas después de haber tenido el parto. Eso es de una. Eso es de una. Seis semanas. Seis semanas es el tiempo que normalmente pasa entre que la mujer pasa de su estado pre-bebé a ya como recuperar toda la parte como hemodinámica propia. Pues cuando ya el cuerpo termina de hacer como todos esos cambios de bebé. Entonces ya seis semanas después de haber tenido, ya puede hacerse la citología. Pero más que puede, ¿por qué debe? Pues ¿por qué tan rápido? ¿Después de tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo ha pasado? Pues realmente si se lo hizo durante el embarazo, muy probablemente no lo necesite hasta que al menos cumpla el año. Pero muchas mujeres incluso no la tienen pendiente, quedan embarazadas, en embarazo les da miedo hacerse la citología y finalmente va pasando el tiempo. Tuvieron el embarazo, el después del embarazo, pero ya. Pero durante el embarazo se la pueden hacer. Se la pueden hacer. ¿En el primer trimestre o? Se la pueden hacer, se la pueden hacer en el primer trimestre. ¿En cualquier momento? Es más seguro hacérselo en el primero. ¿Cuál es el problema? Digámoslo así. Y es que como después de la citología y sangrado, entonces muchas mamás no se lo van a querer hacer porque pueden presentar sangrado y se van a asustar. Entonces, si lo podemos estar juiciositas haciéndolo, bueno, voy a buscar bebé, ya, entonces me voy a hacer mi citología, luego busco mi bebé, tengo mi bebé y me la hago después. Pero muchas, ese no es pues como digamos el orden lógico de las cosas, a veces nos cogen embarazos por ahí por sorpresa, entonces. Ajá, ¿y cuánto tarda el resultado? Es decir, uno, ah bueno, antes de eso, para que no se me quede en el aire, nada tiene que ver la manera en la que se ha tenido el hijo, si es vaginal, si es cesárea, igualdad, seis semanas. Sí, semanitas. Ok, ahora sí, ¿cuánto tiempo tarda el resultado? Es decir, uno va al consultorio, toman la muestra y eso se envía a dónde, a un laboratorio especializado, eso lo analiza el médico. Es correcto, eso se envía al patólogo, a que la lea al patólogo y se puede demorar, dependiendo de la agilidad, digamos, del lugar, porque hay lugares obviamente donde reciben más muestras que otros, más o menos unos cinco días a siete días en que esté lista la muestra. No, eso es rapidito. Pregunta. ¿Qué espera? ¿Quién debe hacer la citología? Porque uno acompaña a la esposa y uno ya le da, tráigame el espéculo, la espátula, el cepillo, uno cree que va a entrar una albañila, hacerle quién sabe qué. ¿Quién debe hacer? ¿Quién debe hacer? ¿Quién debe hacer? ¿Quién debe hacer? ¿El profesional que hace la citología? Bueno, desde que sea un personal entrenado, puede ser una enfermera, a veces son los tecnólogos, como te decía ahorita, los citos tecnólogos, o el ginecólogo, o incluso hay algunos médicos generales que están entrenados también en toma de citología. Desde que sea un personal entrenado, casi que podría ser cualquiera. Muy bien. El albañil. No es que yo... No es que yo me vaya a hacer aquí la citología, aunque ya quisiera, pues como para chuliarla, bueno, sí. Pero sí, vamos a la práctica. Hay práctica, bien, paso a paso. ¿Quién debe hacer? El cuerpo femenino en la parte interna. Entonces tenemos aquí en la parte anterior la vejiga, aquí se ve en la parte media el útero, y en la parte posterior sería el intestino. Básicamente este sería el cuerpo de una mujer, esta sería la entrada de la vagina. Listo. Toma entonces... Eso tan grande que usted estaba cambiando. Eso tan grande. Eso es lo que a mí me generan las primeras preguntas, doctora. Después de tanta tecnología, has descubierto ungüentos, juguetes, mil cosas para uno encontrar el punto G, la tecnología no va con algo más chiquito, más cómodo para hacer la citología. ¡Leo! Pues estamos tratando de innovar en citología por internet. No, nada. Hemos hecho el intento, no se ha podido. Pero una sondita. Es que uno lo ve y le duele, pues. No sé, como hacen una gastroscopia, yo no sé. Pues con un examen de sangre, ya. Sí, más. No, por ahora, nos toca sufrir este martirio y calvario. Para eso estamos aquí, para aprender y entender eso, que hay que hacerlo y por qué es importante. Este es el famoso espéculo. Que no entiendo por qué llamo espéculo, debería llamarse especuello, por ejemplo, que hace el cuello. Bueno, entonces este es el espéculo, hay algunos que son así como este, este es transparentico, este es de plástico, este es completamente desechable. Hay algunos que son metálicos, ¿listo? Hay unos un poco más pequeños para las mujeres que de pronto ya están muy estrechitas, mujeres que han tenido radioterapia, mujeres que ya de pronto están muy mayores. Hay unos un poquitico más pequeños, pero realmente pues este es el tamaño usual. O sea, a uno le preguntan por la talla más o menos, ¿o no? No. Usualmente es este, eso es a ojo, a ojo, a ojo, te toca este. ¿Listo? Estándar, estándar, estándar. Yo creo que esto va a ser contraproducente. Me haría estándar. Es mejor no saberlo. Si quieren lo miren, espérate un ratito para que no vayas a perder la gana de hacerse. No, no, vamos con todas, de racas todas, sí, hacemos la citología. Listo, entonces, mujer en posición ginecológica, básicamente es esta. Entonces toma uno el espéculo, lo introduce por la vagina y ahí lo abre. ¿Así? Pues no hasta allá, pero al menos hasta que le quepa uno el cuellito en esta partecita. ¿Listo? Voy a desbaratar esto un poco. Internamente entonces quedaría así. ¿Listo? Espérate que la cámara no muestre, perfecto. Queda así, internamente. Ese es el cuello del útero. Ese es el cuello del útero. Entonces mira que se separan con el espéculo, lo que uno busca es separar las paredes de la vagina y llegar hasta el cuellito de la matriz. ¿Listo? Allí entonces, con el espéculo ahí, no lo han sacado todavía. No se ha sacado, no se ha sacado aún. ¿Eso es lo que causa la molestia, el espéculo o lo que viene a continuación? No, el espéculo yo creo que es de las cosas de las que más se quejan. Ya luego entonces, teniendo el espéculo puesto, ¿verdad? Coge uno con el cepillo y lo ingresa a esta partecita. No sé si se alcanza a ver. Sí, ahí se alcanza a ver. Ahí entra entonces uno al canal cervical, le da un girito al cepillo, ahí es cuando de pronto algunas mujeres sangran un poquitico y ya la muestrecita del cepillo lo extiende sobre una placa. ¿Y esa placa es enviada al patólogo? Y esa placa es enviada al patólogo. Esto lo único que hace es tomar una muestra superficial, no es que van a creer que se introduce este cepillo ahí, ¿no? No, se introduce, se introduce parcialmente en el cuellito, uno tiene que tomar es una muestra. Ya que sí, yo creí que no, sí, ahí aprendemos. De la parte interna del cuellito de la matriz. Puedo mostrarte en este otro útero que tengo. Ahí nos van entendiendo, ¿no? Sí, sí, completamente. Uno introduce el cepillito y digamos que hasta aquí es cuello y luego esto es la cavidad uterina, aquí es donde crecen los bebés. Entonces uno introduce el cepillito y toma una muestrecita de la parte interna del cuellito. Yo entendía lo de que no ninguna actividad sexual tres días antes. Ahora entiendo que ocho días después tampoco, pues. Si hay que hacer un entender, entender. A propósito de ese comentario de Leo, ¿cuáles son como los requisitos o la preparación que requiere una citología pre y posterior? Bueno, es importante que la persona no tenga ningún sangrado, la mujer que no tenga sangrado en ese momento, sangrado menstrual. Y lo que estaban diciendo, lo de las relaciones sexuales en los tres días previos a... Básicamente me ha tocado, cuando estaba haciendo prácticas, me tocó leer una citología que no siguió esa recomendación y en la plaquita quedan muy lindos los espermatozoides extendidos. ¿Cuánto tiempo permanecen los espermatozoides al interior? Pueden permanecer viables hasta 75 horas después de una relación. Pregunto, ¿el uso de tampones en las mujeres, por ejemplo, puede ser algo que impida hacerse la citología? ¿Deben usarlos antes, no deben usarlos, no importa? Puede generar cambios de tipo inflamatorio, pueden lacerar un poquitico el cuello, pero básicamente no te va a cambiar el hecho de que tú tengas una célula anormal o no. Doctora, ya Leo había preguntado por quiénes deben hacer la citología o quiénes son los encargados o preparados para hacerla. ¿Cualquiera está capacitado para entregar y leer el resultado o eso sí ya debe ser un poco más especializado? Eso sí ya debe ser un poco más especializado. Eso sí es muy complicado porque en muchos lugares lo entregan pues la enfermera, digamos que la encargada de entregar la citología, pero a veces nos llegan pacientes muy angustiadas porque tienen una inflamación y entonces les dicen que está mala la citología o tienen una infección y les dicen que está mala la citología y yo creo que hay que cambiar ese concepto porque no está mala por el hecho de tener una infección. O sea, eso es una cosa digamos adicional a la, pero malo es que tengas unos cambios celulares malignos. Entonces ya sí debe leerla un ginecólogo tal vez. O una persona que esté dispuesta para hacer la lectura, pero que de pronto esté muy bien entrenada. Lo importante es aclarar que la citología no cura el cáncer, no previene o cura el cáncer de útero, sino que simplemente lo diagnostica. Lo detecta a tiempo, lo detecta a tiempo, lo detecta en estadios muy tempranos para poder hacer tratamientos que no impliquen, por ejemplo, sacar la matriz. ¿Es un examen que garantizan o deben garantizar los sistemas de salud? Claro que sí, claro que sí, lo deben garantizar. O sea, ya saben a qué tienen derecho y también ya sabemos qué es lo que nos hacen porque es que también llegar sin saber a qué nos vamos a enfrentar porque pocos médicos se toman el trabajo y la molestia de sentarse y explicarle a uno porque ya hemos dicho, ellos dan por hecho, lo estudiaron muchos años de su vida, que uno también lo sabe y a veces cuando uno llega sobre todas estas cosas, como decía Marcela, con tantos mitos, con tantos tapujos, con tantas, qué sé yo, opiniones encontradas por falta de información, es cuando nos duele el doble. Ahora que doler el doble, ante un resultado sospechoso, negativo, ¿la mujer debe someterse a una nueva citología o ya se hace otro procedimiento? Dependiendo de la alteración que haya presentado, usualmente lo que se hace es mandar una cosa que se llama una colposcopia, una colposcopia es, ya esa sí da un poquito más penita, pero es porque es un microscopio que se ubica en la parte anterior de la vagina y con ese microscopio se mira el cuello, se miran cambios inflamatorios sobre el cuello y se toman una muestra que es un poco más grande porque como pudieron ver con el cepillo, la muestra es muy pequeñita, ¿cierto? Entonces al ser tan pequeñita la muestra, se necesita una muestra más grande y muchas veces lo que hacen en la colposcopia es tomar como un mordisquito de tejido. Ya la colposcopia es que es para el que tiene la culpa, la colposcopia. Ojalá no lleguemos hasta allá, doctora, muchas gracias, muy claro el tema, a hacernos la citología y a reclamar el resultado, mañana hablamos del síndrome de abandono en los niños. No me voy a dejar solo mañana con el programa Mónica porque me asusté. Y no es tan severo a veces como que se vaya el papá y la mamá y nunca vuelve, a veces el solo hecho de dejarlos en el jardín, lo sienten, ¿qué es lo que pasa y cómo manejarlo? Los esperamos, 2 de la tarde, Telemedellín, 20 años con vos. ¡Chao, chao!